¡Suscríbete al canal! Y así aplastarás a tus rivales. Regístrate siguiendo el link en la descripción, invita a tus amigos y consigue recompensas espectaculares. Fútbolteamgame.com. Solo faltas tú. Y acá estamos para analizar este partido que acaba de terminar entre Argentina y Chile por las eliminatorias clasificatorias para el Mundial de Qatar 2022. Un partido en el que Argentina no le encontró nunca la vuelta, con un empate justo, porque Argentina no le encontró la vuelta porque si bien pudo neutralizar la subida de los laterales, nunca llegó a desarmar el circuito o el triángulo entre los dos centrales y Pulgar. Entonces, dentro de ese movimiento donde Argentina quedaba con inferioridad numérica, Chile tenía no solo salida limpia, sino que cuando intentaba atacar y no encontraba espacios, siempre encontraba Pulgar libre porque Aránguiz y Galdámez estaban marcados por los dos mediocampistas centrales de Argentina, como Paredes y Depol, pero siempre estaba Pulgar solo. Entonces, Pulgar desde esa posición no generó mucho peligro, pero sí siempre tuvo el dominio de la pelota y del campo. Argentina es un equipo que se limita a pasar la pelota, que van moviendo la pelota de un lado u otro esperando que la agarre Messi e invente algo. O en el primer tiempo que la agarre Di María y en una corrida haga lo que no hizo en los últimos ocho años. Entonces, es muy difícil cuando un equipo depende de individualidades porque la estructura no acompaña a esas individualidades. Entonces, es muy normal que se dé el partido que se dio. ¿Por qué? Porque Chile hizo todo bien, desde lo estratégico, desde lo táctico. Si bien no generó peligro, siempre estuvo en campo, tapó los caminos que buscaba Argentina y Argentina no tuvo movimientos para neutralizar ese parado táctico de Chile. ¿Cuáles son los movimientos? Cuando Correa salió de la raya, por hablar del segundo tiempo, cuando Correa salió de la raya, metió la diagonal y pudo girar, hubo situaciones de gol, inclusive hubo jugadas de tiro libre. Lo mismo pasó cuando entró Álvarez, el chico de River, metió diagonales o intentó el uno contra uno. Argentina tiene pocos jugadores de uno contra uno, salvo Messi, porque Di María no es jugador de uno contra uno. Di María tira la pelota para adelante y corre. Y por ahí en velocidad busca generar algo. Pero no tiene Argentina gambeteadores, solo Messi. Y si los tiene, no se animan a gambetear. Y eso hace que Argentina termine tocando la pelota de un lado al otro. Yo sé que me voy a ganar muchos enemigos con esto que voy a decir, pero no encuentro el fundamento para que Depol y Paredes sigan siendo titulares en la selección. No es lo mismo poner dos jugadores normales del fútbol argentino que pasen la pelota. No cabecean, no patean al arco, no gambetean, no meten pases profundos, no hacen cobertura cuando la pelota va para los costados porque se la tienen que arreglar los cuatro defensores porque no llegan nunca a meterse entre los dos centrales. Entonces no entiendo el fundamento de que sigan sosteniendo la titularidad. Inclusive, cuando yo todavía no hacía estos videos y se jugó hace un año el partido en Bolivia, en La Paz, en el momento que salió Depol y entró el chico de Belén, Nicolás Domínguez, Argentina ganó el partido. Entonces, si vamos a formar el equipo para que estén contentos los más grandes, estamos en el horno. Así como en algún momento no tembló el pulso para sacar a varios referentes y poner a los que empezaron a jugar, hoy, o el caso este de jugar, yo la verdad desconocía lo de este chico que juega en la Atalanta, que se me fue el nombre, me sale Romero, pero no sé, el central, o lo del arquero. Hay que poner a los que están bien en el momento. Correa, hace dos años que no juega ya de carrilero. Correa juega atrás del delantero, me van a decir si ese lugar es para Messi. Bueno, buscale la vuelta porque entonces tiene que jugar con tres en el medio, dos sueltos que entre Messi y Correa y un delantero. Entonces, si vamos a inventar posiciones y vamos a hacer que buscar lugares extraños para que los jugadores jueguen un partido de fútbol, estamos al horno. Acá son los momentos en los cuales se ve la falta de experiencia del entrenador. Será un buen seleccionador, será un buen, a ver, no me sale la palabra, pero vamos a decirlo como para que se entienda, un buen cambiador de generaciones, un buen compañero de grupo, pero tácticamente le falta y muchísimo. ¿Por qué? Esto es lo mismo que digo con San Lorenzo y con Romagnoli. Le faltan partidos, más allá de que este chico ya tiene 10, 12, 15, le faltan partidos. Cuando el partido lo lleva para un lado y vos ves que para ese lado no es, tenés que meter un manotazo y cambiar. Bueno, eso es lo que le está faltando a Argentina. Esperemos que en el próximo partido la Argentina pueda ganar porque si no empezamos de vuelta, menos mal que empataron Paraguay y Uruguay, si no empezamos de vuelta con la calculadora a ver cuánto hay que ganar, cuánto hay que empatar. Argentina ya empató dos partidos de local, lo que no pasa nunca en las eliminatorias, bueno, si bien los puntos esos que el periodo local los recuperó de visitante, no podemos dejar pasar tantas opciones de local como para ganar, acomodarnos y después manejar la eliminatoria. Si no, pasa lo de la última que llegamos con la soga del cuello haciendo cuentas y no tiene sentido. Esperemos que el martes cuando juguemos con Colombia, se supone que en Barranquilla, Argentina muestre otra cara, no la de hoy. Porque la verdad que si bien el partido de Colombia se puede presentar más o menos para lo que hace Argentina, que es mover la pelota de un lado para el otro y jugar casi sin arco como juega Colombia, se puede especular con un resultado favorable, pero necesitamos otra cosa, necesitamos ganar y necesitamos empezar a enamorarnos de vuelta de la selección. Después de la fecha esta viene la Copa América y para esa Copa donde se van a jugar muchos partidos seguidos, Argentina tiene que mejorar, si muestra esta cara no tiene buen destino. Si les gustó el dedito para arriba, si se suscriben mucho mejor, hemos tenido la llegada de mucha gente que no es de San Lorenzo y los esperamos con mucho gusto y ojalá que les guste porque después dentro de uno o dos días vienen las perlitas y después ya viene la previa contra Colombia y así nos vamos a mantener en contacto hasta que terminen las eliminatorias, hasta que terminen la Copa América y que nos encuentre otra vez el fútbol doméstico y ahí volveré a analizar a mi San Lorenzo querido. Abrazo grande para todos.